Dios está aquí, querida adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecirá el Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. El frío, el hambre, el sed, el cansancio, el dolor y la agonía, Jesús, como todo ser humano, sonreía, lloraba, que sudó gotas de sangre en Getsemaní. El corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida. Y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. Desde donde sale el sol hasta el hogar, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias. Te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos. Amén y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecirá al Señor. Amor por siempre, Señor, Dios en el amor. Amor por siempre, Dios en el amor. Creemos en Jesús sacramentado Creo en ti, Señor, aumenta mi fe Esperamos en Jesús sacramentado Pero en ti, Señor, líbrame Que todo desalienta Amamos a Jesús sacramentado Te amo, Señor, permíteme demostrarte que te quiero 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 Tu gloria y esplendor para nuestro bien Se queda en el santuario esperando Te amo, Señor, permíteme demostrarte que te quiero 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 El alma se llena de gracia Se nos da una prenda De tu gloria futura Salve cuerpo verdadero Nacido de María Virgen Verdaderamente atormentado Inmolado en la cruz por nosotros De cuyo costado Manos agua y sangre Seas saboreado Seas saboreado por nosotros Oh, Jesús dulce Oh, Jesús piadoso Oh, Jesús, Hijo de María Nos diste un pan bajado del cielo Que contiene el cito de la iglesia Oremos Dios Que en este sacramento admirable Nos dejaste un memorial De la gloriosa pasión de tu Hijo Haz que veneremos de tal modo Los sagrados misterios de su cuerpo Y de su sangre Que experimentemos en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Salve Récupes Amén Val Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo firmemente que estás en el altar. Oculto en la hostia me vengo a adorar. Oculto en la hostia me vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.